Amigos, estamos en el primer día de ensayo de nuestro segundo largometraje llamado Llame Hoy. Que les habla, Matías Yrigoy, el cual voy a dirigir esta gran película. Estoy acompañado con Gabriel, que se animó a protagonizarla. Tenés que tener mucho huevo para protagonizar esta película y animarte, ¿no? Hay que tener huevo de hacer de Xavi, ¿no? Porque es un flaco de 29 años que quiere tener su programa de TV, de noticiero, en su blog. Y quiere que sea exitoso para poder vivir de eso. Está bien. No es noticiero, es un... es más de informes. Informes. Sí, sobre... Investigaciones. Casos policiales, pero muy raros. Un capucho. Y acá estamos con el guión, un guión original. Y vamos a deshacer la primera parte. ¿Qué decís? A ver, dale. La del copete. Ah, te falta el... Xavi, el periodista, está haciendo un informe para su programa de televisión para internet, junto a su camaram. Xavi agarra el micrófono mientras Ale prende la cámara y comienza el copete. En nuestra ciudad de Mar del Plata están sucediendo hechos muy escalofriantes. ¡Ah, la mierda! Sí. Hace unos meses, más de un cliente ha muerto por tomar un trago. Por eso estamos en un bar, para cubrir uno de los tantos informes que hemos hecho en nuestro programa Éxitos. Bueno, mi nombre es Alejandro Gómez, estoy en la película Ya me voy. Y bueno, voy a ser el personaje de Don Tito, que es un vecino muy curioso, muy... muy controvertido, muy peleador con el protagonista, que es Xavi. Y bueno, es como hablar con Xavi es como hablar con esta maceta, exactamente lo mismo. No. Acá estamos con el cartel de Increíble TV, que va a estar pegado en la pared. Y Gaby dijo que no quería hablar. No. Y acá vamos a la cocina. Que le hemos hecho la... Le hemos puesto platos antiguos de porcelana, como verán. Bueno, estamos con Gabriel, en su super auto. Alias Chai. ¿Levantás muchas minas con los autos, con el auto este? No. No, no, no. La otra vez choqué a una chica. Y la levantó. Bueno, la levanté y salió para atrás volando. No, no, pero murió por vos. Y llegamos acá. Y llegamos a Anani. Anani, alias Sol. ¿Qué personaje vas a interpretar para que se... Sol, la novia de Xavi. La enamorada de él. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Y cómo es el personaje que interpretas? Es una chica cheta que viene de otra ciudad a estudiar Derecho y que alquila una habitación de la casa de Xavi y ahí empieza nuestra historia. Hola, soy Nena, rectora. Bueno, estamos en la productora con Nani que se está probando la ropa, ¿no? Todo bien acá, probándonos la ropa para el personaje de Sol. Así que ya tenemos varios modelos para cuando empiece a grabar. ¿Y el personaje tiene que estar bien...? El personaje tiene que ser re fino. Sí. Es una chica que viene de un pueblo y es muy fina. O sea que toda mi ropa tiene que ser con mucho estilo, todo el cuerpo, da mucho color. Finale, finale, ¿no? Finale, finale. ¿Para qué parte podemos usar este vestido? ¿Para qué parte puede ser? Yo haría para la parte de la facultad, pero bueno, dijiste que no. ¿Vos qué estilo buscabas? ¿Qué era que me habías dicho? Hippie... Bueno, hipster. 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 Estamos en la primera jornada de la película Ya me voy. Este es el set de filmación. Está un poco aquí limpado. Armamos todo. Bueno, estamos acá con el actor. Gabriel, que bueno, va a ser de Xavi. Hoy es la primera jornada, ¿o no? Hoy es la primera, sí. Así que con muchas ganas. Es el sábado de la mañana. Estamos con Aida, que va a ser papel de la abuela. Así que se está poniendo los ruleros y todo. ¿Cómo te sentís en este momento? No, bien. Me estoy preparando. Estoy ansiosa de hacer ya la primera cena, a ver cómo nos va. tratando de dar el target de la abuelita. Veremos cómo sale, qué opina el director. Bueno. Porque vos, bueno, si es difícil hacer un papel con 40 años, tenés 40 años y tenés un papel de ocho. Y tengo que explicarlo, claro. Es muy difícil. Esta es la cocina que la armamos especialmente para, aumentada como la cocina de una abuela. Con platos de porcelana. Y ella, como tiene un origen vasco, entonces pusimos todas las cosas vascas. Acá el cuadrito. Y acá, una fotito de su marido, que supuestamente la película ya va a sesión. Acá tenemos, acá, el parquecito donde está el tripos y ahí vamos a empezar a filmar la primera escena. Yeah. Y con la ayuda de Pablo acá que está filmando. Gracias. Bueno, Gaby, ¿qué pasó acá? ¿Qué hicimos? Un efecto super... Hicimos un efecto super efecto de... De Sebastián. Con Sebastián. Gracias, Sebastián. Te podés despegar, ¿eh? Vemos el efecto que hicimos después de... Esto se llama depilación definitiva. Ahí está. Y quedó. Y bye. Y pico-cú, ¿eh? Ahora le falta al otro chico. Vamos a guardar. ¿Viste? Vamos a guardar. Bien, está bien. Yo decía que él quede, ¿no? ¿Y cómo te sentiste, Seba? ¿Te divino? Divino. Suave. Daniela y Gabriel están esperando. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Preparados para...? Preparados para seguir. Ya espero que sea lo último. ¿Qué cena viene? Hoy, ¿qué vamos a grabar? Hoy estamos ahora por grabar la escena con el albañil. Va a ser Marcelo Díez. Así que el albañil ha murado al piso. Olvidado. Estamos acá con Daniela, una de las asistentes de la película. ¿Qué tal? ¿Bien? Todo bien, ¿usted? Pásame. ¿Qué más? ¿Algo más? No, nada más. Hace mucho frío. Estamos acá. Nada, que te queremos mucho por el frío que estás haciendo. Bueno. Eso es el chavo. Eso es en verano. Bueno, estamos con un pate. Que le estamos haciendo la mezcla. Para que... ¿Pandigo? Quede... ¿No? Marcelo, ¿qué te están haciendo? Me van a murar al piso, amigo. ¿Qué vas a hacer? Vamos a hacer de albañil. Y como que estamos trabajando con esta pared y bueno, el descuido me llevó a que me quede amulado al piso, ¿no? Y hasta que viene, te descubre el periodista, Chavi. Hasta que me descubre el periodista que vamos a ver si intenta sacarme o... ¿Con el hombre de Calcomanía? Sigo... Sigo viviendo... ¿Es el hombre de Calcomanía, no el que te va a rescatar o el hombre etiqueta? Parece que es el hombre de Calcomanía. Todavía no se conoce mucho, pero parece que es el hombre de Calcomanía. Agarrate, agarramos vos. Calcomanía, Calcomanía, Calcomanía. Este hombre... Quiero que sepas que te estoy filmando. ¿Ah, sí? Sí. Bueno. Calcomanía. El segundo día nos tocó de filmación. Lo importante es que quede graciosa y queda bizarra. Claro, no importa. Sí. Graciosa y bizarra. Este, sobre todo bizarra. Dos zarras serían. Sin micrófono. Sin micrófono, Pati. ¡Ja, ja, ja! Dale fuerte, si no te duele más, boludo. ¡No, de ahí! ¡De una! ¡Despilaste! ¡SAC! ¿Es la misma escena? Sí. ¿Se cuesta? Es retoma uno, retoma uno. Vamos. Para, 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 esto lo borro. Estamos acá con Daniela, corrigiendo la claqueta, con un gorro... ¿Ahí? ...con un gorro muy particular. Es una... Nani que quiere ir a comer a lo de la mamá, pobrecita. Dale. ¿Ahí? Ahí va. Ahí sabe cuando. Ahí va. Mirame, Chavi, sacale la cara. Carita de viejo. Ahí va, dale. Sol, te traje una frutita. No, gracias. No sé qué pasa. Mi viejo no me atiende. Yo te voy a atender. Che, perdoname por lo de recién. Estuve mal. Tal vez no sea tan importante una... ...una taza. Ya fue. Secuencia 5... No, secuencia 11, escena 5, toma 1. Toma 1, vamos. Parame. Me viene el verdulero. Ahí está el verdulero. Ahí va el verdulero. Te mudás, ¿eh? La hija del fletero. Me echaron por no pagar, ¿eh? Me llevás el frío para otro lado. Bueno, estamos paquillando a Chavi. Mirá la cámara, boludo. Para la parte en que le pegaron una piña. ¡Uh! Mirá. ¿Apuedo quitar las materias? Sí. Las sacaré de piñas. Grábame, Dani, ¿verdad? ¿Estás grabando? Contratamos a un paisajista para poner este ficus en el jardín de la película. Ahí llegó Gabriel. Se me va a caer. ¿Eh? Esto se me cae. Ah, bueno. Ponete el vaquero con la... Pasa, bueno. ¿Eh? Ponete un vaquero, no sé. Dejate ese vaquero y ponete las zapatillas. ¿Está las zapatillas así? Sí. Todo esto lo está grabando. Tenemos un actor bastante complicado, ¿no? Porque... No, no, me estás dando un pantalón gigante, boludo. O sea, una pierna tuya es todas las dos piernas mías. Se quejan. ¿Ves? Y acá con Nani, la Marilyn Monroe más platense. Voy a llegar a Gucho yo. ¿A dónde vas a llegar? Voy a llegar a las grandes ligas. A la liga de damas de casa. ¿Quién te viste, Nani? ¿Te viste? El Searás Indumentaria. Y ahora él lo viste de Tames. Tames, obviamente. Urban Concept. Tames. 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 Acá estamos con Gaby. No, ya. Muy oscuro ya. ¿Está sin nada? Bastante hicimos. Carpincho y Matías. Vale. Dejá ver una cosa que quiero ver si había mucho... No estás grabando. No importa. Es más, está apagada. Hola. No, estamos grabando. ¿Qué pasó? Estamos justo en el evento. Corten, corten, corten. Basta, mamá, basta. Cortá. ¿Qué diga qué? Llamó la madre. Hay saludos, boludos, entendí. Les mando saludos a mi mamá. Y un beso. En el pitito a todos. Qué simpático. ¿Con quién? Sí, va a estar. La quiero ver en persona, tú. Bueno, ya está, si lo escuchás una vez ya está. Silencio, por favor, Pate. Vamos a grabar, ¿eh? Vamos a grabar. Silencio. Ay, no dice nada ahí. Bueno, no importa. Escena 3. Ya fue, ya fue, ya fue. Cantala, cantala. Escena 3. Escena 3, ¿no? Toma 1. Ya me voy. ¿Va? Ahí. Escena 3, toma 1. Escena 3, toma 1 de Ya me voy. Dale. Ahí está Valentino. Vemos como que mal que se puede estar en la película. Mientras Juan está haciendo la claqueta. Acá está la mamá. Vemos acá como se pelean. Chua, ¿qué tal? Vamos, ya. Bueno, te grabo revocando, tarareando. Esa es la melodía, ¿viste? ¿La tarareás o la silvás? Lo va a tapar mucho en la radio. Sí, pero eso igual después va a durar. Es como que la bajas en el tiempo. Dale, bueno, te grabo. Abre la banquita. Es elista. Listo, es un toque. Es la boca. No, boludo. Ya. No me van a cagar el negocio de los pibes. Viste, volvé, volvé. Hacé lo mejor. ¿Más fuerte? Anda para allá. No me van, no me van a cagar el negocio de los pibes. ¡Ey! Yo veo viejita. No la hagas a mitad de camino. Nico, hacelo allá directamente. Tiene que ser viejita. No, viejita. Dale. Dale, ya. Ya. ¿Micrófono, cómo estás? ¿Todo bien? ¿Tu vida? Hablen como si estuvieran de frente. ¿Cómo? No se mueven. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. ¿Todo bien? Hola. ¿Qué micrófono gigante? Bueno, ¿qué hacen a ver? ¿Nueve? Acá estamos haciendo la música. De la película. Y bueno, nada. Contentos recién empezando. La del hombre calcomanía. La del hombre calcomanía. ¿Esto sería de Estudios Gondra? Esto es Gondra Estudios, sí. Y bueno, vamos a ver qué tal. Qué sale. Estamos grabando acá la canción del hombre calcomanía. Y Pate vino de los Estudios de Gondra a hacer la viola. ¿Estás preparado, Pate? Siempre listo. Haciendo sonido, haciendo la viola. La del hombre calcomanía. La del hombre calcomanía. La del hombre calcomanía. La gente está laburando. Y nosotros aquí grabando. No es nada. Nada, ¿no? La gente, la gente, la gente está en un tubo. Una vez, ¿eh? Yo soy el hombre, jacomanía. Yo soy el hombre, jacomanía. En el mundo hay mucho mal y solo quiero enfrentar. Yo soy el hombre, jacomanía. Ay, quiero más, ay, quiero más, más de ti. ¿Te diste cuenta que canta por la nariz? Sí. Dale, canta, no importa. Pero no te importa, estás largando, pero no, 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 tampoco te amo esto. Dale, dale, sigan, sigan, sigan. Pero no importa, porque está bien el tono. Ay, quiero más, más de ti. Ay, dime algo, dime qué pasa ahora. Vos marcalo. Dime, ahí le estás diciendo, dime qué pasa ahora. Como si te lo imaginan. Ay, quiero más, goma. Tomás ahí, rapidito. Ay, quiero más, más de ti. Ay, dime algo, dime qué pasa ahora. Más fuerza en eso, Tomás, más ahí. Y Mariano, ¿sale o no sale la canción? Sale, sale, obvio. Ay, dime algo, dime qué pasa ahora. Tema, el tema que conviene. Un, dos, tres. Y, en mi casa, quem me has achatado. Y, o, dos, tres. Y, lo, dos, tres. Y, lo, dos, tres. Y, lo, tres. Amén. Sí, es algo más melancólico. Otra. Que siga, que siga. Sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Hola. ¿Qué pasó? Dale, beba, que me estás de noche. Más tengo yo. Dale, dale. Uno, dos. Pará. Ahí va. Ya. No, de vuelta. Una moto. ¿Eh? Una moto. Sí, pará que sea rápido. Que salga lo que salga lo que salga. Vamos. Ya. Las empresas constructoras... ¡No! Qué bien las tazas. ¿Te gustan? Sí. Estas son las que usaba con mi abuela. Tardaste un siglo. Dani, corta. Estaba con mi abuela. No. No, 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 no. No, no, no.. No, 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 ni... ¿Qué pasó? No, no. Vamos a respirar profundo Vamos a practicarlo así Ya tal, dale Cuando quieras Nani, vos métele mecho Dale ¿Quieren dos platos? Si, esto los usaba con mi abuela Bueno, me voy a dormir Bueno, buenas noches Gracias por la comida Miraste a la cámara ¿Por qué? Porque miraste a la cámara Es que yo para allá como si fuera la cocina Escucha, lo que te iba a devolver Es esto Que yo ya no lo uso Bueno Ya no lo mueves aquí Cortá, cortá Ya En mi casa En mi casa Quien manda soy yo La que riega No sé Quiero más Más de ti Me gustaría Que estés a mi lado Jajajaja Es un perro Jajajaja De ti Me gustaría Que a mi lado Tú estés Tres Tres Cortá, 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 cortá Mi cámara ¿Quién? Mi cámara ¿Quién? Mi cámara ¿Quién? 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 Allá del collón ¿Pero qué hiciste? Acercate, boludo A vos te acercate Te fuiste a ver ¿Yo? ¿Acercame a donde? ¡Claro, boludo, acá al telefónico, ayudalo aquel! ¿Eh? ¡Ah, ayudalo! ¡Claro! ¡No, no! ¡Le tiraba el agua! ¡Ya voy, loco! ¡Ya! ¡Chavi! ¿Estás acá? ¡Ne regional's es! ¡Le tiraba agua! ¡Eran era un ripple que le hace para manos parte! ¡Eran suave-se está favors! ¡He tirabaaba agua ¡ Printing! Contraventa todo este día, Gracias por ver el video. 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 Gracias.